Muy bien, ahora vamos a ver crecimiento y desarrollo, el famoso CRED. ¿Ya chicos? El famoso CRED. Muy bien, acá lo primero que quiero que recuerdes, ¿ok? Es que CRED se formó de esas dos palabras, crecimiento y desarrollo. De ahí salió CRED. Doctor, hablemos de los dos, ¿qué te parece? De crecimiento y desarrollo. Vamos a hacer tres diferencias, ubícate, ¿ah? Tres diferencias de crecimiento y desarrollo. Parto la mitad, ahí está. Ahí está esa mano, mira, qué bonito. CRECIMIENTO, doctor. Primero, definición. ¿Cómo se define crecimiento? Es el aumento de número y masa celular. Aumento de número y masa celular, es decir, hipertrofia y hiperplasia. Eso es crecimiento. Doctor, ¿y desarrollo? Se define como la adquisición de nuevos niveles de complejidad. Adquisición de nuevos niveles de complejidad, es decir, aprender. Lo que tú estás haciendo ahorita, por ejemplo. Al aprender, estás desarrollándote, ¿ya? Otro. Otra diferencia, chicos. ¿Cómo se da el crecimiento? ¿Qué es lo que primero crece en tu cuerpo? La parte más distal a la parte más central. Es decir, ¿qué crece primero? Mis dedos, mi mano, mi antebrazo, mi brazo y luego mi tronco. ¿Cómo es eso? ¿CENTRÍFUGO o CENTRÍPETO? CENTRÍPETO. El crecimiento es centrípeto, chicos. En cambio, el desarrollo es al revés. Centrífugo. Centrífugo. Doctor, tercera diferencia. En el crecimiento, doctores, la pregunta es, ¿cómo se evalúa? ¿Cuál es la mejor manera de evaluar el crecimiento? Chicos, yo no puedo saber si un chivor está creciendo bien con una sola medida. Yo tengo que verlo con dos o más medidas. Es decir, en el tiempo. ¿Cómo se llama eso? Seguimiento. Yo tengo que hacerle seguimiento. Es la mejor manera de evaluar el crecimiento. En cambio, doctor, el desarrollo, ¿cómo yo lo evalúo? En base a cuatro parámetros. En base a cuatro parámetros. ¿Cuáles son, doctor? Motor, motor fino, también llamado coordinación, motor grueso, social y lenguaje. Los cuatro parámetros. Motor fino, motor grueso, social y lenguaje. ¿Correcto? Así se evalúa el desarrollo. Muy bien, chicos. Este seguimiento. Este seguimiento. Volvamos a crecimiento, ¿ya? Hablemos ahora solo de crecimiento. Chicos, este seguimiento, ¿con qué yo lo hago? Pregunta de examen, en año. Luego, con las curvas, las tablas o curvas de crecimiento. ¿Ya? Con las curvas, chicos, pero de crecimiento. ¿Ya? Hay dos tipos de curvas o tablas. En percentiles y en desviación estándar. Doctor, ¿se ha equivocado? ¿Lo ha puesto en otro número de letra? No. ¿Por qué lo he puesto más grande en desviación estándar? Lo dice la OMS y lo dice tu guía de manejo para evaluación de niños menores de 5 años. Perú. Lo mejor es evaluar con deviaciones estándar. Es lo mejor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Doctor, pregunta. ¿Yo podré saber cuánto tiene o cuánto debería tener su peso de manera así, alogímetro nomás? Sí. Yo puedo saber cuánto sería su peso normal de un bebé a cierta edad. Alogímetro nomás, calculando algunas cosas. ¿Cómo, doctor? Dos de menotecnia que quiero que aprendas. P512 y T14. Así te quiero que aprendas. P512 y T14. Doctor, no entiendo. ¿Cómo que P512? Significa que al quinto mes duplica su peso de nacimiento. Al año lo triplica. Y a los dos años lo multiplica por cuatro. Todo con el peso de nacimiento, por favor. Todo con el peso de nacimiento. En cambio, T14 significa que al año de edad, T14, al año de edad, multiplica por 150% su talla de nacimiento. Y a los cuatro años duplica su talla de nacimiento. Una pregunta de residentado, no de enano. De residentado fue esa. La T, a los cuatro años. ¿A qué edad duplica su talla de nacimiento? Cuatro años fue la clave. ¿Estamos de acuerdo? Por si acaso. No dice que venga tu salud de tu enano. Muy bien. Y tú también puedes inferir algo, chicos. Pregunta, ¿cuánto es la talla promedio? Pregunta, chicos, ¿cuánto es la talla promedio de un neonato? Lo vimos en Neonatología, en la primera clase de neonatos. ¿Cuánto talla promedio de un bebé, un neonato, un recién nacido? 50 centímetros, ¿correcto? 50 centímetros. Y pregunta, si en promedio nacen con 50 centímetros, en promedio entonces, al año, ¿cuánto tallarán? El 150% de 50. ¿Cuánto es el 150% de 50? 75 centímetros. ¿Sí o no? Muy bien. Y en promedio, a los cuatro años, ¿cuánto tallará? Un metro. 100 centímetros. ¿Te das cuenta? También podemos saber eso, ¿ya? ¿Correcto? Oiga, doctor, pero eso necesito saber el peso de nacimiento y la talla de nacimiento. Sí. Y no te preocupes, la mamá se acuerda. Toda madre se acuerda su peso. Dice, doctor, mi hijito pesó 2.984. Así todavía te dice. Se acuerda perfectamente. Talla, te dice, 50 centímetros, doctor. Se acuerda. Tú dices, Áfgar, 1,99, doctor. Todavía así te dice. Se acuerda de la mamá, es verdad. Doctor, mamá que no se acuerda de mamá, maldita. Por algo no se acuerda, no quiere a su bebé. Es verdad, chicos, ¿ah? Ahí tú te das cuenta, además. Ahí tú te das cuenta. Si la mamá no se acuerda de su peso, es porque es descuidada con el bebé. Ahí te das cuenta. ¿Ya, chicos? Es raro que una mamá no sepa su nacimiento. Si vos lo tienes, si vos lo tienes 10 años y la mamá se acuerda de su peso de nacimiento. Se acuerda perfectamente. No se va a acordar por tremendo dolor. ¿Tú crees que no se va a acordar? Se acuerda. ¿Ya? Pero ¿qué tal viene a tu consulta, no? A tu internado, a tu consulta, a tu rotación. Viene una mamá cachosa, ¿no? Doctor, bacán, ¿no? Pero mi chivolo, ¿no? Tú dices, mi chivolo tiene, doctor, 3 años. Sácale el peso, ¿no? Te chora todavía. Sácale el peso. Ya, 3 años, P512 ya no sirve para 3 años, ¿sí o no? Entonces ahí, otra mnemotecnia. ¿Estamos de acuerdo? Para eso recordamos esta de acá. Hay 3 fórmulas. Para peso, 3 fórmulas. Y para talla, una sola. Dependiendo de la edad. Si es menor de un año, de 1 a 6 o de 7 a 12 años. Ahí está la fórmula, ¿ya chicos? De estas me gustaría que por lo menos te acuerdes la que más utilizamos nosotros en pediatría. ¿Cuál, doctor? De 1 a 6 años. Y para eso le creé una mnemotecnia. P28. Doctor, ¿qué está hablando? Mira pues. P28. ¿Qué significa? Peso es igual a la edad. Ahí está el P. Por 2. Ahí está el P2. Más 8. P28. ¿Ya? Y esto sirve para edades entre qué? Entre 1 a 6 años. Para hallar el peso. En cambio acá. Talla. Así que lo que te acuerdes la mnemotecnia. Te sientes 7, 7. ¿Ya? En vez de poner siente, siente. Mejor. Cada vez voy mejorando. Después de mi mnemotecnia. Por mejor 7. ¿Para qué te acuerdes? Porque se olvidaban. Doctor, ¿no será 66? Dicen todavía. No. Se equivocan entonces. Pongan así. Te sientes 7, 7. ¿Ya? Doctor, ¿qué está hablando ya? Talla es igual a la edad por 6. Ahí está el T7 más 77. Te sientes 7, 7. Esto sirve para hallar la talla, doctor. Es en centímetros de 2 a 12 años. ¿Ya? Estas quiero que te acuerdes, por favor. ¿Ya, chicos? Muy bien. Acá les dejo la tablita de cuál es la normalidad. Chicos, desviaciones estándar es lo que manda. Mira, esta tablita es de tu guía, del OMS. Doctores. Esta es la guía 2011. Somente que acá he puesto la referencia. 2008 han puesto. Pero esta es de la guía 2011 Perú, por si acaso. Muy bien. Recuerda que el rango normalidad va de más 2 a menos 2 por desviación estándar. Así es tu evaluación es el peso para la edad, peso para la talla y talla para la edad. Normal, normal, normal. Por encima de más 2 o por debajo de menos 2 es patológico. ¿Ya? Desnutrido, discusión aguda, discusión severa, etc. Talla baja, etc. ¿Ya, chicos? Muy bien. Eso es para que lo recuerdes. Chicos, desarrollo. En desarrollo quiero que te acuerdes lo siguiente, por favor. Vamos a hablar de desarrollo ahora, ¿ya? Desarrollo. Los hitos y la edad. ¿Ya? Eso tienes que aprenderlo, chicos. Memoria, no queda otra. Hasta ahora no puedo crear una mnemotecnia para eso. ¿Ya? Vamos. Hito. Control cefálico. Control cefálico. ¿A qué edad, doctor? 3 meses. Ahí se no hay dudas. Control toráxico. 6 meses. 6 meses. Pero ten cuidado. ¿Qué dice tu guía? No voltees. No voltees la página. Mira. Ahí te dejó. No voltees. No hace por tiempo. Ahí, doctores, les estoy dejando la guía para el test de peruano de evaluación del desarrollo del niño. Y es solamente hasta 30 meses. Esto es nuestro test peruano. Hay otros más. Sí, hay otros. ¿Ya? Pero este es el test para nosotros, para Perú. ¿Estamos de acuerdo? Así que hay que guiarnos de esto. ¿Y qué dice tu guía peruana? Dice lo siguiente. Que al control toráxico, si bien lo que siempre nos han... ¿Eso te han enseñado o no? ¿Han ido a pediatría, chicos? ¿Sí? A mí me han enseñado. Sí. 6 meses, 6 meses. Hasta loco, ya. Hasta los accidentes. 6 meses, 6 meses. Bacán. Está muy bien. A mí siempre me han enseñado. Desde previo me han enseñado eso. Pero si tú lees la guía, ¿qué dice? Depende. No dice 6 meses. Si te dice sin apoyo o con apoyo. Si es sin apoyo, ¿cuánto, chicos? Sin apoyo, 7 meses. Y con apoyo, 5 meses. ¿Ya? Control toráxico. Sin apoyo, 7 meses. Con apoyo es a los 5 meses. Tengan cuidado, por favor. ¿Ya? Doctor, ¿a qué se refiere? Que se apoye con la mano, pues. Para que no se caiga. ¿Ya? Muy bien. Camina. ¿A qué edad camina? Voy a poner mejor acá para que alcance espacio. Camina a los 12 meses. Siempre nos han dicho. Doctor, al año está caminando. Siempre me han enseñado así. Bacán. Pero si tú lees la guía, cambia a diferentes. Es diferente. ¿Cómo, doctor? Con apoyo. Con apoyo es a los 10 meses. Sin apoyo es a los 12 meses. ¿Estamos de acuerdo? Con o sin apoyo. Listo. Corre. ¿A qué edad corre, doctor? Doctor, 18 meses. Y eso no cambia. 18 meses. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿a qué edad, ya, dice mam... O mejor dicho, rueda. Mejor eso primero. Rueda en la cama. A los 6 meses. Rueda en la cama a los 6 meses. ¿A qué edad dice mamá y papá? No pa-pa. No. Papá y mamá. A cualquiera, pero lo está diciendo, ¿ya? 10 meses. 10 meses. ¿Ya? ¿A qué edad mete, doctores, frejoles? Frejol en una botella. A los 15 meses. Frejol en una botella. 15 meses. ¿A qué edad dice la jeringonza? Doctor, jeringonza, ¿qué rayos es eso? Doctor, eso es la propia jerga del chibolo. ¿Alguna vez te ha dado un chibolo así? Se para, ¿no? Da-da-da-da-da. Da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Tú no entiendes lo que... Pero el chibolo se entiende. ¿Estamos de acuerdo? El chibolo sí se entiende. Pero tú no, pues. Es su propia jerga. Él solo se entiende. ¿Ya? ¿A qué edad, doctor? A los 15 meses. ¿Ya? A los 15 meses. ¿Qué más, doctor? Pinza. La pinza incompleta. Pinza incompleta, chicos. ¿A qué edad? Pinza incompleta a los... ¿Siempre nos han enseñado a qué edad? 9 meses. ¿Y la pinza completa a qué edad, doctor? A los 12 meses. Doctor, no sé qué es pinza. Ya. Pinza es hacer esto. Entre el primer con el segundo dedo. Primero lo hace así, irregular, incompleto. Y luego ya lo hace completo. 9 meses y 12 meses. Pero eso es lo que nos han enseñado siempre. ¿Y qué está en la guía? 8 meses y acá 11 meses. ¿Ya, chicos? Varía entonces lo que dice la guía. Muy bien. ¿Qué más, doctor? A los 3 años sabe, ¿no? 3 cosas. Es como cuando... Hoy es sábado, ¿no? Ya digamos que como no se acerca tu examen, tú vas a ir a atonear sábado, seguro. Ya, vas a atonear, ¿no? Tú sales a atonear y tú dices, ¿no? Estás en el tono, está todo oscuro. Psicodélica, la luz, no lo sé. Estás en pleno tono. Y tú, al fondo, ¿no? Divisas, pues, a una chica que te gusta, ¿no, chico? Ya, te gusta una chica. Bacán, bacán, ¿no? Y tú, pues, tienes que ir a... ¿Quieres conocerla, sí o no? Ya, bacán, muy bien. Pero, por favor, a la antigua, pues, como debe ser, ¿ya? Vas y te presentas, ¿ya? Nada de Facebook, que no pásame su WhatsApp ahí y le escribo a ver si me atracan. No, 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 ¿ya? Tú tienes que ir a lo macho a presentarte como debe ser, como varón, ¿ya? Y cuando vas y te presentas armas de valor, tú pregunta, varón. Si no sabes, te enseño, mira. Tres cosas, ¿ya? Tres cosas siempre tienes que preguntar. ¿Qué preguntas? Su nombre, ¿no? Nombre con completo y con apodo para buscarla en Facebook, ¿ya? Dos, tienes que preguntarle edad. Ten cuidado, DNI, ¿ya? Edad, ten cuidado, ¿ya? Y tres. Es, como está oscuro, no te vas a confundir. Pregunte el sexo, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? No te vayas a confundir, ten cuidado. Y si no te quiere responder, varón, te enseño una. Sácale la diapositiva. Mira, 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 es decir, desde los tres años, tú ya sabes esto, así que no me mientes. Así lo vas a decir, ¿ya? Desde los tres años, esta señorita ya sabe su nombre, su edad y su sexo. Desde los tres años. Nombre, edad y sexo. ¿Estamos de acuerdo? Desde los tres años, sabe esos tres datos. Así acuérdate, por favor. Muy bien. También, ¿qué hace? Puede hacer ya más o menos un círculo. Esto no está en la guía peruana, ¿ya? Pero más o menos así es. No hace un círculo perfecto, ¿ah? O sea, ya intenta hacer un círculo de los tres años. ¿Y qué más, doctor? Pedalea un triciclo. Pedalea un triciclo. Acuérdate, ¿sí? Tres, 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 triciclo. Sigue la secuencia. Triciclo, 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 ciclo, ciclo. Suena círculo. Dibuja un círculo. Así acuérdense. ¿Ya? Todo vale, chicos. Cuatro años, cuadrado, doctor. Ya, cuatro años cuadrado. O cruz. ¿Y cinco años, doctor? Pentágono. ¿Cómo hace que pentágono? No. Triángulo, ¿ya? Es más trancas el chibulo de triángulo cuando son ángulos más pequeños. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esos son algunos, doctores, de los hitos del desarrollo que me gustaría que te acuerdes. Ah, los famosos cubos. ¿Tres cubos a qué edad? Dieciocho meses. Cinco cubos, veintiún meses. Siete cubos, veinticuatro meses. ¿Ya? Y puente de tres cubos, puente de tres cubos a los treinta meses. ¿Ya? Tres cubos a los dieciocho, cinco cubos a los veintiuno, siete a los veinticuatro meses. ¿Ya, chicos? Y puente de tres cubos a los treinta meses. Todo lo que te he mencionado, exceptuando ese de tres, cuatro, cinco años, está en tu guía. Lo corroboras. Son los más probables que yo creo que te pueden preguntar. Chicos, agudeza visual. No te olvides, todos nacemos hipermétropes, ¿ya? Todos nacemos con hipermetropía. Todos. Veinte sobre ciento ochenta, veinte sobre ciento sesenta, veinte sobre doscientos. No lo sé. Nacemos hipermétropes. Pero, llegamos a una visión veinte sobre veinte, o sea, normal, ¿no? A la edad de cuatro a seis años. A la edad de cuatro a seis años. Algunos más bravos, nos pasamos a miopes. ¿Ya? Y somos todos los que tenemos lentes. ¿Ya? Muy bien. Dentición. Dentición, para mí, acá es la regla de los seis. Yo le llamo a esto regla de los seis. ¿Por qué, doctor? Seis. Seis meses, seis años, seis años. Doctor, ¿qué está hablando? A los seis meses, nace la primera dentición. A los seis años, cae la primera dentición. Y a los seis años también, ahí nace la dentición definitiva. ¿Ya? Nace la dentición definitiva. Doctor, ¿cuál es el primer diente de leche, o de la primera dentición que es lo mismo, en nacer? El primer diente de leche, o de la dentición, ¿cuál es? Incisivo inferior medial. Este, chico, mire, mire, mire acá. Este de acá, es el primer de no ser. Incisivo inferior medial. Luego, el superior. Luego, el lateral. Luego, arriba. Luego, canino. Luego, arriba. Premolar. Y así, en zig-zag, desde adelante, hacia atrás. Así se va poblando los dientes. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿y cuál es el primer diente de leche en caer? El primero que nació. Incisivo inferior medial. ¿Y cuál es el primer diente definitivo en nacer? Primer molar. Primer molar. Doctor, ¿cuándo hablo de retraso de la dentición? Retraso de la dentición, pregunta enán. Pregunta enán. Retraso de la dentición, 13 meses. Si a los 13 meses de edad no sale ningún diente, retraso de la dentición. ¿Ya, chicos? Muy bien. Control de esfínteres. Chicos, sus control de esfínteres de ustedes también. Fue de manera secuencial. Uno después del otro. Primero, controlaron esfínter anal diurno. Luego, controlaste esfínter anal nocturno. Luego, controlaste esfínter vesical diurno. Y por último, el último esfínter en controlar, esfínter vesical nocturno. Es el último en controlar. Y el que suele, a veces, a veces, olvidarse. Es decir, es el último. Se puede prolongar esto. ¿No? Chivolo tiene 8, 9, 23 años. 5 años me dice, sigue igualito. ¿No? Todavía no controla. Entonces, tienes que ver eso. Doctor, pregunte. Entonces, ¿hasta qué edad te espero? Hasta los 4 años a 6 años. Que es el momento en que suele controlar el esfínter vesical nocturno. ¿Cómo se llama cuando doctores no controlan esto? La emisión nocturna involuntaria de orina. Enuresis. La emisión involuntaria nocturna de orina. Enuresis. ¿Ya? Búscale antecedentes psicológicos, trastornos psicológicos, bullying, depresión, examen de salud, lo que sea. ¿Ya? Muy bien. Vamos. Alteración de desempeño escolar. Quiero que te acuerdes acá. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Ya? Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Ya, chicos? ¿Sabes qué quiero que te acuerdes acá? ¿Has visto un TDAH alguna vez? ¿Sí o no? A cada rato, seguro. Siempre hay uno o un par en tu promoción. ¿Qué es un TDAH? ¿Ya? Siempre hay un TDAH. Ese que no se queda quieto, está por todo lado, está moviéndose. Viene el profesor, igual está que se mueve en la clase. Ese es un TDAH. ¿Ya? Diagnósticalo. ¿Qué, doctor? ¿Ya tiene 23 años? ¿Sigue TDAH? Sí, chicos. El TDAH no se cura. Solo se controla. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Doctor, ¿cuál es el manejo? Antes de los 5 años, aumenta tu nivel, ¿ah? Antes de los 5 años, tratamiento que la mamá sufra. ¿Cómo que la mamá sufra, doctor? Doctor, terapia conductual no más. Terapia conductual, nada más. ¿Ok? Doctor, y por encima de los 5 años, terapia conductual más lo que la mamá te ruega, te implora que le des. Farmacológico. ¿Qué fármaco, doctor? Metilfenidato. Metilfenidato. ¿Ya? La mamá te implora que le des eso. ¿Correcto? Doctor, ¿qué es el metilfenidato? Es un inhibidor de la recaptación de dopamina. Inhibidor de la recaptación de dopamina. ¿Qué hace que Chivolo se concentre? No que se planche, ¿ah? Que se concentre. Que aumente información. Es el famoso Ritalin, pues. ¿Has escuchado? Ritalin. Ya, ese es eso. ¿Ya? O sea, ese caramelito que tu mamá te daba, no era caramelito. ¿Ya? Ese era metilfenidato. ¿Ya, chicos? Muy bien, vamos.